La iniciativa es realizar y brindar en toda la provincia, siguiendo al deporte obviamente, unos cursos que lo denominamos Medicina, Deporte y Salud y RCP. Son lindos cursos, de hora y media más o menos, en la cual hay parte teórica y práctica. Y todo en pos de quién? Del deportista. Para beneficio del deportista, para que llegue a su sueño, todo lo que anhela llegar, si quiere ser competitivo, saludable o de elite, en eso estamos. Y le enseñamos todo lo que sabemos y si no, aprendemos. Nos reunimos con todo el departamento médico, porque Chubó Deporte consta hoy, al día de hoy, con un departamento con seis profesionales. Todas las especialidades deportivas, porque son todos especialistas en deporte. Tenemos psicología deportiva, nutrición, kinesiología, deportología, así que clínica médica. Y eso no podemos tenerlo ahí en Chubó Deporte. Hay que sacarlo y brindar a que el deportista se sienta protegido, cuidado como corresponde. Le tratamos de brindar algunas charlas, no solamente en la parte física, sino para explicarle más o menos lo que nosotros queremos, qué pretendemos del deportista. Así que en eso están bien los chicos y con muchas ganas de hacer deporte, muchísimas ganas. Así que bien, bien. La parte física es fundamental para poder llegar a una raucanía. Tienen que estar bien preparados, como corresponde, y con el tiempo suficiente. Por eso que nuestras especialidades, cada tanto va la psicóloga, va la nutricionista, tienen una dieta especial. El deportólogo también le indica qué es lo que tienen que hacer. Es lo que corresponde, pero no es el tiempo de otros tiempos, sin pandemia. Gracias.